Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la sección que se refiere al Ministerio de Interior ha sido lo que se refiere a presupuesto continuista en el sentido de recorte y desmantelamiento de lo público. Hoy tenemos aproximadamente 20.000 agentes menos en nuestras calles, en lo que se refiere a policía y guardia civil, y eso no solamente no se recupera, sino que se agrava. Tenemos unidades élites como la UCO y la UDEF, con una alarmante falta de personal, y eso tendría que haber conllevado en este mismo presupuesto un aumento importante de medios en lo que se refiere a personal. Mire, nosotros hemos hecho propuestas muy concretas y hay una que yo creo que es importante, hay muchas, varias, pero hay una que es importante, y es que aquí y ahora es donde de verdad se debe de agradecer ese trabajo y ese servicio a los profesionales, tanto de la policía como de la guardia civil, en forma de reconocerle su trabajo con, por ejemplo, aumentando lo que se refiere a las retribuciones de policías y de guardia civil. Nosotros hemos llevado una propuesta, una enmienda que si con voluntad política se puede llevar a cabo, como es la equiparación de la guardia civil, en materia de retributivo de la guardia civil a la policía nacional, son unos 220 millones, es viable si políticamente, en fin, hay voluntad. Hay otras muchas propuestas importantes necesarias en el ámbito de policía y guardia civil, por ejemplo, el aumento de acción social, de formación, de chalecos antibalas. Es verdad que hemos propuesto también aumentar las subvenciones a las asociaciones y me alegro que el Partido Popular y Ciudadanos hayan aceptado, vayamos a hacer entre los tres una transancional para que este mismo año pues pasar en vez de 120.000 euros a 220.000 euros, es decir, aumentar esa partida en 100.000 euros para que las asociaciones puedan desarrollarse de una mejor forma. No obstante, creo que, y desde aquí insisto, tanto al Partido Popular, al Partido Socialista y a Ciudadanos que apoyen esa enmienda nuestra para equiparar de una vez por todas los sueldos de guardia civil a los dos policías y de esa manera pues ir avanzando en esa equiparación ya no solo entre los dos cuerpos nacionales sino en cuerpos autonómicos. Es la mejor forma de reconocer a nuestros profesionales poniendo a su disposición mejores medios, mejores medios para trabajar unas retribuciones justas, para que las comisarías y los acuartelamientos sean instalaciones dignas en las que puedan desarrollar de forma óptima su trabajo y su labor. En resumen, nosotros hemos trabajado para mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de la policía y de la Guardia Civil. Insistimos en la necesaria equiparación retributiva de ambos cuerpos y seguir trabajando en el desarrollo normativo de asociaciones profesionales, de los CES, es decir, de muchas cuestiones, chalecos antibalas y de todos los medios que necesitan para desarrollar su trabajo de forma cotidiana. Nada más y muchas gracias. Gracias.